Basándonos en la amplia experiencia de las exposiciones del conocimiento de cooperación internacional organizadas desde 1995 por nuestra red, bajo los auspicios de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Educación Superior e Investigación francés, en 2011 ejecutó esta una misión de estudios a Colombia invitada por Conciencias. Nos desplazamos pues durante 15 días en tanto que investigadores extranjeros a varias ciudades de esta región de América Latina. Se evidenciaron las potencialidades en materia de tecnologías del saber en varios territorios de este país con el objeto de fomentar la cooperación en materia de innovación abierta y visuosquida entre Francia, Europa y América Latina siguiendo las pautas de la Estrategia de Madrid de mayo de 2010. Entre las ciudades visitadas en este país la que resaltó de manera muy especial fue Medellín, ciudad con evidencia la más alavanzada en este ámbito. Sin duda alguna pudimos caracterizarla como ciudad inteligente y educadora. Estas imágenes no son evidentemente suficiente numerosas para ilustrar nuestros análisis. No obstante, les dejamos plasmadas algunas iconografías donde se pueden observar varias las certificaciones de los espacios de innovación otorgados por la Fundación Territorios del Mañana a Medellín y Antioquia. Pero igualmente pueden comprobar cómo la ciudad ha sabido llevar a cabo una política de innovación urbana sostenible. En efecto, la próxima reunión de la red de espacios vivos y de innovación de América Latina y el Caribe, LEILAC, que tendrá lugar en Medellín en enero de 2015, se inscribe en esa continuidad así como en la realización de Medellín, ciudad inteligente tal como fue presentada por su alcalde en el Ayuntamiento de París en noviembre de 2014. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.